Yo creo que acá hay algo que se está saboteando porque nosotros, por ejemplo, en la UGL nuestra que tenemos acá en Santa Teresita el jefe de la UGL está con problemas psiquiátricos hace como, no sé, dos años, tres va y viene, está un tiempito, después se va, después anda por la calle, hace el mandado después tenés dos que también tienen unos problemas psicológicos llega, ahí vas a PAMI y se retira después hay otro que a veces viene y a veces no viene, no sabemos otra persona también, o sea que de cinco personas que tendrían que estar en PAMI cuatro prácticamente a veces están y a veces no están date cuenta vos que nosotros acá en la zona centro tenemos una cantidad enorme de jubilados nosotros ya perdimos la cuenta pero vamos a más de 12.000, 13.000 así que todos van a PAMI y se encuentran con este tema el jueves estuve yo, que fui por otra instancia porque me enteré que la doctora Mendoza se iba a presentar a PAMI como que ya había sido elegida para que sea la jefa de PAMI y doctora médica estoy hablando y me encuentro con un solo empleado con otro señor que viene de Ayacucho que lo mandan para ocupar el lugar que hace de jefe llegó a las 11 de la mañana y no dieron más número porque el muchacho que estaba atiendo estaba solo cuando la doctora Mendoza habla con el jefe interino que está ahora terminan de hablar y sale y se pone a atender él pero ¿qué pasa? todos los pedidos de los afiliados, las pilas de papeles, todos están ahí porque no hay quien las haga si no hay personal bueno, entonces yo digo bueno, esto lo voy a decir por el final ya como periodista ¿qué pasa con el problema de las que se enferman? toda gente joven y se enferma y vos ves que en todos lados nosotros los que somos viejos que tenemos más de 70 años que vas a los centros jubilados, que vas aquí, que vas allá que te ocupas de tu casa y tu vida ¿qué pasa? y esta gente se enferma en todo y nadie controla eso bueno, ahora tenemos la suerte que han nombrado a la doctora Mendoza que nosotros, porque yo pertenezco al represento a un centro de jubilados también pertenezco al Parlamento de Tercera Edad que funciona en el Consejo Liberante y bueno, aparte con nosotros un grupo de mujeres que acá trabajamos siempre porque queríamos que abran las clínicas que nos atiendan en las clínicas con el otro gobierno que quedó todo en la nada para que todas las cápitas queden acá en los hospitales hospitales y después los hospitales no dan abasto para atenderte bueno, también participo en eso que mandamos una carta a las cuatro mujeres en apoyo de la doctora Mendoza para que la nombren porque estábamos sin médico también y vos sabés que es muy importante que en PAMI esté el médico porque vos venís que te recetan algo o que te mandan a hacer un estudio y también está la opinión de ese médico y también pone todo su impronta para saber qué urgencia hay con ese tratamiento porque entiende el que lo pide así que bueno, estamos en esa esperemos ahora dice que en los próximos días no sé, 10 días, 15 días asumirá la doctora y esperemos que le den apoyo y esto lo digo porque a mí hay algo que me preocupa mucho Carlos, ya como periodista también hubo unos cuantos suicidios de policías hoy otra en Mar de Plata una chica que también se suicidó y yo digo a toda esta gente como a los que trabajan en el Estado los interviene los psicólogos, psiquiatras ¿qué pasa con ellos? me parece que habrá que empezar a pedir desde los medios de comunicación que se haga un estudio a los que le hacen dan de alta para que puedan ejercer determinadas cosas a los psiquiatras también los psicólogos ¿qué pasa con ellos? te podés imaginar que me estoy echando gente inclusive a muchos que aprecio mucho pero algo pasa no puede ser que entran a la policía y al poco tiempo hay gente que se suicida y jóvenes van a entrar a la PAMI y no pueden trabajar y son jóvenes y tienen inclusive gente algunos también hasta se habla de adiciones hay responsabilidades que uno puede ser muy generoso pero que tiene que ser gente idónea y gente que sepa trabajar no podemos estar en manos de gente que no sabes qué le pasa que no hay y y y y y i